Miguel, te busco en la casa. Estamos con el Adriano, con el Michael, con Lunita. La Delby viene por ahí y tenemos el honor, señores, de otra familia que viene de South Carolina a disfrutar con nosotros. Nos vamos para Hall of Samba y le damos la bienvenida en estos momentos. Llámame que te busco. Saludo. ¿Cuál es tu nombre? Román. Román. Saludo a Román. Llámame que te busco. Román. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Un placer. El mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, finalmente. Con el día así, no importa. Tranquilo, que vamos a disfrutar como quiera. Es precioso. Esto es parte de la aventura. Y tú no estás allá. ¿La familia? Zárate. ¿De dónde vienen? Argentina. Bueno, ahora de Carolina del Sur. De Carolina del Sur. Llámame que te busco. Y este yate es parte de la presencia porque todo este weekend es el Fort Lauderdale International Bow Show. Llámame que te busco. Esta semana es del Bow Show, pero normalmente esos yates siempre están ahí parqueados. Este es el Convention Center que está en construcción. Por eso el Bow Show lo están haciendo ahora en otra parte a lo que termina la construcción. Y en este momento nos vamos por el Intracostal. Tanto deseo que han tenido ellos, de tantos videos que han visto, hoy les tocó la experiencia personalmente. Familia, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y espero que lo hayan disfrutado. Llámame que te busco. ¡Suscríbete al canal! 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 La policía no nos permite entrar todavía sábados o domingos. No sé el por qué, en verdad, no sé por qué todavía a esta fecha de hoy todavía no nos dejan parquear. Y la familia Román llegando por primera vez a Hall of the Sandbar y Beercan Islands. Y para mí es un honor que sea con Miguel Tebusco. Llámame que te busco. Este es el famoso Beercan Islands. Y siempre es un honor saludar a los Zambaleros cuando nos ven pasar por ahí. Llámame que te busco. Saludos, saludos. Llámame que te busco. Hermano, ya no lo está viendo por YouTube. Ahora estamos acá. Ahora está en persona. Acá estamos disfrutando. Dale, pescado, pescado. ¿Cómo le ha parecido, hermano, la islita, Beercan Islands? Es verdad, tío. Y ahora, más. A que sepas. Así que este va a ser el mejor video tuyo favorito. No veo más. Veo más. Tremenda experiencia. Con Miguel te busco. Llámame que te busco. Y como pueden ver, no importa si está un poco nublado o hace sol. Cuando la gente decide ir para Beercan Island, no hay quien los pare. Llámame que te busco. ¡Ven y Michael! ¡Wow! ¡Michael! ¡Mira! ¡Mico, déjame ver tu pelo! ¡Michael, déjame ver tu pelo! ¡Mira! Llegando a Beercan Island, el corillo zambalero. Dice presente. Aquí estamos conmigo, aquí zambaleando, sabroso. ¿Qué tal? Oye, Eduardo, Eduardo. Giovanni. Eduardo de Gio. Javi, esta gente está aquí. Zambaleando, sabroso. Zambaleando. Zambaleando. Eso sabe sabroso. Está riquísimo. Trae sus consecuencias después. No, está bien. Experiencias como esas, hay que dárselas. Esa gente viene de South Carolina, a Orlando, a Miami, para venir aquí, para esta isla, Beercan Island. Y como yo siempre les digo, para mí es un honor, señores, que a través de mi canal la gente venga a esta islita. Siempre, siempre, siempre estaré disponible para todo el mundo. Llámame, que te busco. Nosotros no estamos locos. Nosotros no estamos locos. Es que este ambiente todavía está bueno para tú venir para acá. No está frío. El agua está sabrosa. No hace sol. Y así es mejor venir para acá. El sol agota. Y esta agua está espectacular. Llámame, que te busco. So you don't know what you're doing And the walls are closing in Just remember where we're going And remember where we've been We can't breathe underwater Nothing can hurt us anymore And as long as we're together It doesn't matter where we are But I will hear the essence of It doesn't matter where we're going And the front door is going Baby, we are from Halloween. Look at that. aquí también aquí también el capitán quiere ser el capitán aquí estamos en gozadera, aquí estamos en gozadera, la única vez que el capitán tiene teléfono llame que te busco señores ese barbecue, ese barbecue está encendido, el Adriano quiere sus hamburguesas hay que comer señores, hay que comer señores y ahora el churraquito no puede faltar, perdonen por el audio pero aquí lo que hay es tremendo revolución y después viene el copyright, llame que te busco señores yo tengo varios saludos hace tiempo, cada vez que estoy aquí en el samba me olvido a Miguel Hernández de Tesa Miguel Hernández de Tesa, mi tocayo hermano, saludo, llámame que te busco dale una, dos y tres a la mía me gusta tu sabes a quien mío nos va a conocer? a ti como están? todo bien? que tal? como le va señora? mire, hoy le va a pasar a usted lo mejor que le ha pasado en el 2020 que es conocer a Nancy, salúdela jajaja eso es conocer a Nancy, conocer a Nancy es algo tremendo mire, déjame decirle, es un personaje célebre oye, desde que llegamos me dijo, quien fue el hombre que le salvó la vida aquella vez en el samba no lo ha pasado señores vamos a ver como está el ambiente la información de David el hombre que se han visto en el mundo si no lo ha pasado ya no te voy a esperar son rastrores 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 Y llegó la hora menos esperada La despedida de Beer Can Islands Pero como yo siempre digo Aquí quedan los recuerdos Con Miguel Te Busco Gracias mi gente Y llámame que te busco Acabamos de llegar Para mí ha sido un honor Ustedes no son amigos No son subscribers Somos familia Esto la vida a mí me lo presentó Y yo no contaba con esto Y le doy gracias a Dios Que me ha dado la inspiración Y la sabiduría De tratar la gente Aunque no lo haya conocido nunca ¿La pasaron bien? Espectacular Una experiencia que igual les va a hacer Señores gracias a ustedes Hasta aquí llegó el video Llámame que te busco ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!